Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo de Venecer. La señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual de Venecer, la señal que viene de Dios. Aleluya. Gracias nuevamente al Dios Altísimo por permitirnos llegar hasta sus hogares. Gracias mis hermanos y hermanas y todos aquellos que nos pudieran estar viendo a través de esta vía. El Señor me les bendiga grandemente, contento de estar nuevamente compartiendo con ustedes estas pequeñas palabras y estos cánticos que el Señor nos permite hacer para su gloria. Reciban un saludo de todos mis hermanos que están junto conmigo. Ellos están alegres y contentos de hacerlo esto para la gloria de Dios, para el beneficio de la Iglesia de Cristo. Este es nuestro propósito y esto ha sido lo que nos motiva. El poder edificar y ayudar y ser un instrumento en la mano del Señor para los miembros del cuerpo del Señor. Aleluya. Así que vamos a dar comienzo. Vamos a leer esta pequeña porción. Esta se encuentra en Apocalipsis capítulo 22. Vamos a leer una pequeña palabra que dice así. Desde el verso 12 dice Y aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy Alfa y Omega, principio y fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida. Y que entren por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los disolutos, los homicidas y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida de Balde. Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la Santa Ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, Ciertamente vengo en breve. Amén. Así sea. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hasta allí su palabra. Aleluya. Vamos a inclinar nuestro rostro y darle gracias a él. Padre Celestial, nuevamente que te damos gracias, Señor. Te glorificamos a ti y te bendecimos, Señor. Padre Eterno, Señor, porque leer esta porción de tu palabra, Señor. Viendo que esto es el futuro de las cosas que están delante de nosotros, Señor. Porque tú prometiste, Señor Jesús, que el tiempo no sería más, Señor. Padre Celestial, y en eso estamos en este momento, Señor Jesús. Sabiendo que tú estás cumpliendo tu palabra a diestra y a siniestra, Señor. Oh, bendito Señor, porque el cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará, Señor Jesús. Padre Eterno, Señor Jesús, es aquí. Tú las bendices, Señor, y hace aquello a lo cual tú las envías, Señor. Padre Eterno, Señor, te ruego en esta hora, Señor. Te pido por todos aquellos, Señor, que estuvieran viendo en esta hora, Señor Jesús. Tú los guardes, Señor. Oh, Padre Celestial, en mi corazón están por aquellos, Señor Jesús, los cuales no te conocen, Señor. A los cuales, Señor Jesús, sus vidas están en esa balanza, Señor Jesús. Padre Eterno, Señor, sabiendo, Dios, que como dice tu palabra, hoy estamos y al otro día ya perecemos, Señor. Somos tipificados como la flor del campo, Señor Jesús. Dios, Padre Celestial, y muchas personas estarán, oh, Dios, abusando de su vida, Señor, pensando que tendrán muchos días por delante, no sabiendo que tú eres el que conoce todos los tiempos, Señor. Padre Celestial, ayuda, Señor Jesús. Oh, Dios, te pido por aquellos, Señor Jesús, que puedan ser redimibles, Señor. Oh, Dios, que cuando escuchen esta palabra, Señor Jesús, sean dóciles, Señor, y puedan obedecer, oh, Dios. Dios, porque así como está escrito, Señor Jesús, unos están predestinados para obedecer y otros para desobedecer, Señor. Te pedimos por los tuyos, Señor Jesús, Dios, que tú los alcances y tú los guardes, Señor. Padre Eterno, aquí están estos cánticos, Señor Jesús, Dios, que muestran una gran verdad, Señor, sabiendo que tú vienes pronto, Señor. Te damos gracias, oh, te glorificamos a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Hay un himno en el himnario, en la página 57, dice así. Cantan los ángeles con dulce voz, canten los hombres con sonora voz, Cristo vendrá nuestro Rey Salvador, Cristo vendrá otra vez. Aleluya, Él viene otra vez. En gloria viene al mundo otra vez. Viene otra vez. Viene otra vez. Viene otra vez. Él viene pronto a reinar. Ven en la tierra, los aires y el mar. Grandes señales cumpliéndose ya. Todo indicando que pronto vendrá nuestro glorioso Señor. Viene otra vez. Viene otra vez. Viene otra vez. Todos los muertos. Todos los muertos en Cristo saldrán. De sus sepulcren. De sus sepulcros y alegres se irán. Para encontrar a su Rey subirán. Cristo vendrá. Cristo vendrá otro día. Cristo vendrá otra vez. Viene otra vez. Viene otra vez. Viene otra vez. En gloria viene al mundo otra vez. Viene otra vez. Viene otra vez, Él viene pronto a reinar, ven en las nubes, oh buen Salvador, ven a la tierra, te ruego, Señor, ven que tu iglesia te espera, Jesús, Cristo vendrá otra vez. Viene otra vez, viene otra vez, en gloria viene al mundo otra vez, viene otra vez, viene otra vez, Él viene pronto a reinar. Cantan los ángeles con dulce voz, canten los hombres con su honora voz, Cristo vendrá nuestro Rey vencedor, Cristo vendrá otra vez. Viene otra vez, viene otra vez, viene otra vez, viene otra vez, Él viene pronto a reinar. Ven en la tierra, los aires y el mar, grandes señales cumpliéndose ya, todo indicando que pronto vendrá nuestro glorioso Señor. Viene otra vez, viene otra vez, viene otra vez, viene otra vez, Él viene pronto a reinar. Todos los muertos en Cristo saldrán, todos los muertos en Cristo saldrán, de sus sepulcros y alegres se irán, para encontrar a su Rey y su vida. Ven en la tierra, Cristo vendrá, Cristo vendrá otra vez, viene otra vez, viene otra vez, viene otra vez, viene otra vez, Él viene pronto a reinar. Ven en las nubes, oh buen Salvador Ven a la tierra, te ruego Señor Ven que tu iglesia te espera, Jesús Cristo vendrá otra vez Viene otra vez, viene otra vez En gloria viene al mundo otra vez Viene otra vez, viene otra vez Él viene pronto a reinar Viene otra vez, viene otra vez Viene otra vez En gloria viene al mundo otra vez Viene otra vez, viene otra vez Él viene pronto a reinar, amén, aleluya, y sepase esto, que la venida del Señor, dice, Él bendecirá a unos y maldecirá a otros, ahora corra usted y tome su posición, vaya al lugar donde el Señor los bendiga, no espere que llegue la maldición a su vida, corra a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mientras nuestro hermano trae la palabra, estemos atentos a la voz de Dios. Aleluya. Amén. Bien, gracias al Señor una vez más por estar en frente de estas cámaras, ¿verdad?, delante de ustedes, llevándole la bendita palabra del Señor. Gracias una vez más al Señor, ¿verdad?, y también queremos que usted, ¿verdad?, esté involucrado en lo que hemos de hablar en esta hora. Le damos gracias al Señor porque hay una verdad, no dos verdades, y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, quiere decir que Él es la verdad, si hay una verdad fuera de Él, que dice la gente que es una verdad, pues es una mentira, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, le damos gracias al Señor, ¿verdad?, porque esa verdad, cuando estamos hablando de esa verdad, estamos hablando de la palabra que se hizo carne y una manifestación, ¿verdad?, del Espíritu Santo en un hombre llamado Jesús, ¿verdad?, que es la palabra de Dios que se materializó para que nosotros lo palpáramos, lo viéramos y, ¿verdad?, viéramos sus manifestaciones que eran de Dios y no del hombre, sino de Dios. Por eso Él dijo, el Señor dijo, si no me creen a mí, crean a las obras, porque son de Dios, no son mías. Y hoy se repiten, ¿verdad?, las mismas palabras, creemos que Dios en su manifestación hoy, ¿verdad?, se está dando a conocer a su pueblo para que nosotros veamos, pues, que las promesas que Él anunció anticipadamente, pues, se están materializando hoy. Usted la está mirando con sus ojos, está viendo que lo que dijo Dios es verdad y lo que siempre ha dicho es la verdad. Le damos gracia al Señor porque, en realidad, estamos viviendo en tiempos difíciles, estamos viviendo en tiempos en los cuales usted y yo tenemos que estar conscientes de lo que creemos, de dónde está asentada nuestra fe, ¿sí?, y está asentada sobre una religión o un pensamiento de hombre o un dogma o una iglesia. No, nuestra fe tiene que estar sentada sobre la palabra de Dios, que es la que vive y permanece para siempre. Y Él dijo, las palabras que Dios ha hablado son espíritu y son vida. Entonces, hay una demostración sobrenatural cuando usted cree la palabra de Dios. Hay una vindicación del Espíritu, ¿verdad?, donde se manifieste a sí mismo en obras sobrenaturales para que usted y yo lo conozcamos, ¿verdad?, para que sepamos que Dios está en la escena. Y cuando usted ve las manifestaciones del Espíritu, usted sencillamente, ¿verdad?, lee la Escritura y se da de cuenta que Él, lo que promete, lo cumple. Y queremos leer, ¿verdad?, una Escritura para comenzar, que creemos, pues, que en esta obra se está cumpliendo o ya se cumplió. Y cuando decimos esto, pues, estamos completamente seguros que así es porque sencillamente Dios lo ha demostrado a través de su palabra, de sus manifestaciones, que su palabra se ha cumplido. Podemos leer, ¿verdad?, en el capítulo 3 del Libro de los Hechos, comenzando con el verso 11, para que busquemos allí, ¿verdad?, lo que Dios quiera mostrarnos en esta hora, porque recuerde que la palabra de Dios, Él es el que la puede revelar, Él es el que la puede decirnos, ¿verdad?, Él, la obra en que estamos viviendo, lo dice la Biblia, Él puede, ¿verdad?, a través de sus promesas, demostrarse a sí mismo que lo que Él está hablando, lo está cumpliendo en esta hora. Podemos leer, entonces, el Libro de los Hechos, el capítulo 3, desde el verso 11. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y teniendo ácidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pótico que se llama de Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo, Vagones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como que si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a éste que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, ha dado a éste, está completa sanidad en presencia de todos vosotros. Ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y él envíe a Jesucristo que hoy fue antes anunciado. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profetas de entre vosotros, hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas de Samuel en adelante, cuántos han hablado también, han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Gracias por esta palabra que ha sido leída. Oremos. Padre, gracias te damos por tu preciosa palabra, Señor, que vive y permanece para siempre. Cuando tú dijiste, Señor, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Señor, y lo hemos comprobado, Señor, con nuestros propios ojos, nuestra vida ha visto, Señor, que esas palabras que tú hablas son espíritu, porque se materializan, Señor, cuando llega la hora de cumplirse de tu palabra, sencillamente nosotros la vemos con nuestros ojos, que se está vindicando a sí misma, porque tú eres Dios, Señor, y tú eres el único creador de todas las cosas. Gracias te damos por esta hora cuando podemos leer tu palabra maravillosa revelada para esta hora, Señor, reconociendo, Señor, que es la hora y el tiempo del refrigerio que tú anunciaste es un día para nosotros, Señor, por eso esta lectura de tu palabra, ahora, Señor, ha sido ya materializada en nuestras vidas, sabiendo, Señor, que esta promesa se ha cumplido, que el cielo lo retenga hasta el día de la restauración de todas las cosas y vengan tiempos de refrigerio. Por eso dice convertidos y arrepentidos de vuestros pecados para que sean borrados. Gracias te damos, Señor, por esta tu palabra. Ahora abre, Señor, tu palabra a aquellos que son redimibles, salvables, aquellos que han de creer tu palabra, Señor, porque no es palabra de hombre, sino es la tuya. Y en aquel tiempo toda alma que no oía ese profeta era desarraigada del pueblo. Señor, ahora estamos nosotros escuchando este tiempo de refrigerio glorioso que tú has mandado cuando tú has restaurado todas las cosas, Señor, que habían caído en el tiempo antiguo a través de don, más creencias falsas y el engaño que hubo allá, Señor, en el huerto del Edén. Tú nos has hecho conocer, Señor, las cosas misteriosas que estaban escondidas en la palabra, pero ha llegado la hora, Señor, de que tú has cumplido tu palabra porque ha llegado el tiempo de la restauración de todas las cosas, por lo tanto, todo está claro, Señor, tú has restaurado según tu palabra que habías hablado, hemos visto, Señor, cumpliéndose en esta hora. Gracias te damos por tu promesa cumplida porque tú eres un Dios infalible y lo que tú hablas, Señor, tiene cumplimiento tarde o temprano cuando llegue el tiempo, Señor, de cumplirse. Gracias te damos. Ahora, abre nuestros sentidos espirituales, nuestra mente espiritual, Señor, y aquellos que nos oyen también para que tú puedas, Señor, darles a entender, Señor, las cosas que están sucediendo tan prematuramente, Señor, cuando vemos que o vemos que tu palabra, Señor, se está cumpliendo en medio nuestro y vemos, Señor, esas señales, prodigios, maravillas que tú estás haciendo en medio de nosotros. Gracias te damos porque el tiempo está corto, tú estás cerca. El reloj nos indica, Señor, por las señales que tú estás haciendo en medio nuestro y allá en el mundo afuera de que tu hora, Señor, ha llegado cuando tú recogerás a tu pueblo. ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en ella, a cumplir tu voluntad, a hacer aquello por el cual tú nos has mandado la obra que tú has mandado, a ser, Señor, que la hagamos con todo nuestro corazón, sabiendo que eres tú el que nos estás mandando. ahora abre los oídos también de los que escuchan y ven para que vean, Señor, y entiendan lo que tú quieras decir. En el nombre del Señor Jesucristo, pido todas estas cosas para tu gloria y para tu honra. Amén. Bien, cuando estamos hablando, verdad, de la restauración que Dios prometió, porque sabemos que cuando Dios está hablando de una restauración fue porque algo cayó de lo que originalmente Él había enseñado hablando de doctrina y hablando también de la pureza que hay en el huerto del Edén. Dios tenía su parejita pura, santa, sin mácula, sin pecado y lamentablemente pues llegó el enemigo y engañó, verdad, a Eva y juntamente los dos cayeron en un engaño, verdad, que Satan hizo allá en el huerto del Edén y después pues vinieron profetas, jueces, sacerdotes que predicaron la palabra de Dios y lamentablemente pues también en el concilio de Nicea a los 350 años después de la muerte del último apóstol hubo un concilio como lo va a haber hoy para opacar o querer tapar o querer, verdad, oscurecer o eliminar la palabra original que Dios, verdad, anunció en el día de Pentecostés que lo hemos hablado si la Biblia habla de una Bí falsa y una Bí verdadera pues ambas tuvieron un principio, ambas tuvieron un nacimiento y nosotros nos conviene averiguar a través de la historia a través de la Biblia cuando fue que se inició entonces esa doctrina original o donde nació pero también nos conviene averiguar entonces verdad lo falso porque para que salga algo falso primero tiene que haber algo original entonces nosotros tenemos que entender verdad que en la sabiduría de Dios verdad su palabra es infalible y ella no puede caer en tierra pero lo que es falso si caer en tierra porque eso no viene de Dios entonces sabemos que hubo un principio entonces de ambas hubo un principio verdad de la verdadera doctrina verdad de la iglesia de Dios y también hay un principio de la iglesia falsa o la bifalsa verdad que ha permanecido por muchos años verdad con cosas erradas que hasta hoy el hombre verdad ha creído o muchas iglesias han creído en lo falso pero que bueno es que cuando la Biblia habla aquí de la restauración de todas las cosas verdad que era necesario que el cielo retuviera al Señor Jesucristo hasta la restauración de todas las cosas pero quiero decirles que ya ya no está retenido sino que está él está aquí en la tierra verdad restaurando a sus hijos a través de la palabra original que él habló desde el principio y a través de los misterios que estaban escondidos en la escritura y que han sido dadas a conocer para que usted y yo salgamos de esa ceguera o ese engaño espiritual en el cual Satán es especialista en eso pero le ha llegado la hora verdad de que las verdades de Dios están siendo publicadas y aquellos verdad que son hijos de Dios que tienen la naturaleza de Dios creerán lo que Dios ha dicho porque porque sencillamente tienen la naturaleza de Dios y la naturaleza de Dios los lleva verdad a creerle a su padre entonces aquí cuando verdad cuando estamos hablando del evangelio que ha sido restaurado entonces él dice aquí en el verso 19 así que arrepentíos y convertíos para que se han borrado verdad vuestros pecados para que vengan de la presencia del señor tiempos de refrigerio y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde antigüedad o desde tiempo antiguo y ha sido hecha esta escritura se le ha dado cumplimiento el Espíritu Santo le ha dado cumplimiento cuando nosotros vemos por las escrituras que esas verdades que estaban allí en las escrituras y fueron reveladas tenemos que tener verdad un comprobante certificado de que son realidad y no hay otra escritura o no hay otro libro que pueda certificar las verdades de sí misma sino ella misma entonces vemos por la palabra verdad que este tiempo de la restauración de todas las cosas ha llegado para que nosotros por la gracia del Señor verdad tomemos entonces el requisito o la recomendación que aquí habla el Señor dice que nos arrepentamos y nos convirtamos para que se han borrado vuestros pecados ahora que es pecado pecado es incredulidad a la palabra de Dios pecado es creer algo falso que no está escrito en la palabra sino que ha sido transversado ha sido verdad una palabra para confusión para crear dogmas y creencias falsas delante de los hombres verdad para que caigan en la mentira que cayó allá en el principio Adán Guieva porque Dios prometió una restauración y cuando él prometió la restauración es para que el hombre se levante de su condición caída y vuelve entonces a los pasos divinos que Dios estableció desde el principio y vemos por la escritura que ese hombre allá en el principio verdad cuando estamos hablando del hombre pues está inmiscuida la mujer porque ella y él son uno así como la iglesia y Dios son uno entonces allí verdad fue cayó el hombre en transgresión en pecado entonces allí verdad hubo una separación de la creación de Dios o su familia y Dios porque Dios es santo y él con el pecado verdad eso está lejos de él entonces cuando esa parejita cayó allá en el pecado pues hubo una separación verdad de sus hijos con él porque ellos cayeron en transgresión pero también podemos ver que la doctrina verdad que el señor enseñó verdad en el libro de los hechos o en los cuatro evangelios usted puede lo puede leer allá en el concilio de Nicía pues establecieron un don un don más falso en el cual habla de tres divinas personas cuando la biblia no habla de tres divinas personas sino que habla verdad de los tres concuerdan en uno más no tres divinas personas eso es un don más falso y nosotros lo sabemos y aquí está hablando de que arrepentió y convertidos que es eso de convertidos bueno usted va caminando y usted converge media vueltas 90 grados verdad hacia atrás y usted se devuelve de lo que está creyendo para entonces mirar verdad lo que verdaderamente Dios quiere que usted y yo oigamos y entendamos que es la verdad de Dios por eso dice arrepentió y convertidos arrepentidos de que arrepentidos de haber creído una cosa farsa y convertidos es converger dar verdad un giro y mirar entonces al rostro del Señor para que atendamos a lo que el Señor quiera decirnos entonces por eso que dice borrado vuestros pecados para que vengan de la presencia del tiempo de frigerio verdad y él envía Jesucristo que fue antes anunciado ese es el requisito que Dios demanda que nos arrepentamos que nos convirtamos de todas esas cosas falsas que hemos creído y entonces vendrán tiempos en la cual él verdad nos dará su mano y nos dará su bendición porque hemos dejado aquellas cosas falsas y hemos creído lo que Dios dice en su palabra y entonces hablamos de esto pero hablamos también con convicción propia sabiendo que lo que la Biblia dice es la verdad y cuando estamos hablando es con toda confianza con toda certeza porque usted no consigue en la Biblia en ninguna parte de la Biblia donde fue bautizado o los apóstoles le bautizaron en el nombre del Padre y Espíritu Santo nadie bautizó con el nombre del Padre y Espíritu Santo porque esos no son nombres esos son títulos de la persona de Dios y entonces bueno ya ustedes conocen muchos conocen estas verdades y esa era una de las verdades que estaba opacada por ese credo que se hizo allá en el concilio de Nicea cuando allí verdad establecieron que Dios eran tres divinas personas cuando los apóstoles predicaban y bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo y echaron fuera demonio en el nombre de Jesucristo mas no verdad anunciaron o pronunciaron verdad los títulos de la persona de Dios entonces es como usted verdad y lo hemos dado bastante verdad hablado bastante sobre esto que una persona puede tener muchas manifestaciones pero tiene un nombre y entonces siempre hemos dicho usted va a echar un demonio en el nombre del Padre y Espíritu Santo eso no sale porque porque el diablo sabe que eso es falso el mismo fue el que inventé eso en el concilio de Nicea y ese nombre que estaba haciendo mucho daño a él porque los apóstoles le echaron fuera a los demonios en el nombre de Jesucristo y entonces él vino hizo esa trampa ahí en el concilio de Nicea pues esa mentira se convirtió en una verdad porque la anunciaron todo el tiempo verdad y la predicaban y la decían y hasta hoy siguen predicando eso pero nos interesa de verdad lo que Dios ha hecho y también nos interesa verdad las personas que puedan recibir verdad en su alma verdad esas verdades bíblicas que han sido restauradas que han sido anunciadas verdad y el apóstol aquí en el libro de los hechos habla de que Dios también levantaría un profeta como Moisés verdad y él dice como a mí dijo dijo verdad a él oiréis en todas las cosas que os hable y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo no está hablando de la persona está hablando del alma que no reciba a ese profeta ¿por qué? porque sencillamente ese profeta venía a anunciar verdad el plan o el programa de Dios para el tiempo en el cual estamos viviendo entonces nosotros vemos que allá Pedro y Juan verdad cuando ellos allá en el principio de la iglesia de Pentecostés ellos verdad no tenían dinero no tenían nada pero tenían algo muy grande que fue la promesa que el Señor anunció de la de la verdad la llenura del Espíritu Santo sobre sus hijos y ellos le dijeron no tenemos plata ni tengo oro pero te te damos lo que tenemos y que tenían el poder de Dios verdad en sus vidas para entonces manifestar a Jesucristo a través de sus personas de sus hechos que ellos hicieron y nosotros estamos hablando aquí verdad de los hechos del Espíritu Santo pero los apóstoles fueron el instrumento que Dios tomó para que se manifestara verdad el poder del Espíritu Santo en ellos y hoy es lo mismo nosotros vemos que cuando cuando estamos anunciando estas verdades de Dios es menester verdad que usted y yo atendamos a lo que Dios está diciendo porque cuando llegue la hora verdad de lo que él mismo está anunciando ahora mismo de que viene algo tremendo verdad para la iglesia viene una apertura viene algo que los va a obligar verdad a a querer hacer aquello en lo cual la escritura no está escrita bueno ahí va a comprobar usted verdad si usted en verdad ama al Señor o no y la Biblia dice en Isaías 55 6 busca a Dios mientras puede ser hallado llamarle en tanto que está cercano y en Jeremía 22 13 dice y me buscaré y me hallaréis porque me buscaré de todo vuestro corazón y cuando yo creo que uno busca a Dios con todo su corazón es porque hay un momento de desesperación hay un momento de verdad de necesidad imperiosa que usted y yo verdad tenemos que buscar y así es la manera como lo tenemos que buscar y también en el Salmo 32 6 dice por esto orará a ti todo santo en el tiempo de poder hallarte cuando va a orar en el tiempo de poder hallarle porque porque habrá un tiempo mi hermano y mi hermana y amigo que no va a poder hallar a Dios porque llegó el momento entonces de Dios recoger a su pueblo y los que están dentro del arca se irán pero los que no se quedarán y y en segunda de crónica 7 14 dice si se humillara en mi pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado y oraran y buscaran mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra oiga atentamente lo que dice aquí si se humillara mi pueblo sobre los cuales mi nombre no mis nombres es invocado cuál es el nombre dijo él dijo yo he venido en nombre de mi padre y no me recibiste otro vendrá en su propio nombre y a él recibiréis entonces cuál es el nombre entonces de Dios Jesucristo por eso es que usted creyendo lo que la Biblia dice puede echar fuera un demonio en el nombre de Jesucristo porque ellos saben de quién es ese nombre a quién le pertenece y qué poder tiene porque ellos fueron creados por este Dios por eso verdad es que estamos hablando verdades bíblicas para que usted entienda que Dios ha restaurado verdad su palabra en nuestros corazones y esas verdades tienen que ser vindicadas por el mismo en la vida de aquel hombre y aquella mujer que le cree y en Joel 1.14 dice pregonad ayuno llamad a congregación congregad los ancianos y todos los muertos en la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová y esta lectura pues la estamos dando para que usted vea verdad como tenemos que buscar al Señor y también en el libro de Joel el capítulo 2 del 12 al 17 dice por eso pues ahora dice Jehová convertidos a mí con todo vuestro corazón con ayuno lloro y llanto y lacerad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertidos a Jehová vuestro Dios porque misericordioso es y clemente tardo por la ira y grande en misericordia y que se arrepiente del castigo toca trompetención pregonad ayuno llamad a congregación reunir el pueblo santificar la reunión juntar los viejos congregar a los niños y los que maman salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan perdona Jehová tu pueblo y no pongas en oprobio tu heredad para que la gente se enseñó bien de ella porque han de decir entre los pueblos donde está su Dios son escrituras que vemos aquí para que en realidad que ha llegado la hora de buscar a Dios como él lo exige como él lo pide y también en Marcos 14 37 dice y vino y los ayudó durmiendo y dice a Pedro Simón duermes no has podido velar una hora llega la hora crítica ¿verdad? cuando vinieron a buscar al Señor para crucificarlo y en Jeremías 33 3 dice clama a mí y te responderé y enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes ¿quién la sabes? el Señor estamos hablando que es la hora ¿verdad? de que los misterios que estaban escondidos en la Biblia Dios ¿verdad? por su gracia su misericordia y que ha llegado el tiempo de esa hora de manifestar esas cosas dificultosas que nosotros no sabíamos pero que él sí la sabía y por su gracia él la dio a conocer y en Lucas 21 36 dice vela pues orando en todo tiempo que se hay tenido por digno de evitar todas las cosas que han de venir y estar en pie delante del Hijo del Hombre ¿para qué dice aquí? para evitar todas las cosas que han de venir y usted sabe que eso está anunciado en la escritura y está de más decir ¿verdad? cómo está colapsando ¿verdad? el mundo ya ¿verdad? los gobiernos ya no tienen control porque lo que está sucediendo sencillamente ¿verdad? son escrituras que están ¿verdad? en vigencia ahora mismo ejecutándose porque ha llegado la hora o es el momento ya del principio de un fin anunciado para esta tierra y para aquellos que desobedecen la palabra del Señor por eso es tan importante escudriñarnos nosotros mismos a ver si estamos en fe a ver si hemos recibido la revelación de quien es Dios si hemos recibido la revelación del evangelio en sí ¿verdad? y hemos recibido entonces el Espíritu Santo que es el que nos va a librar de las cosas terribles que vienen y entonces un clamor dice oh iglesia del Dios viviente nosotros no podemos continuar así como estamos como lo estamos haciendo hoy día tenemos que estar orando en todo momento lleno de este poder vivificador hasta la vivificación del Espíritu Santo tenemos que ser levantados algún día en ese racto sí Señor tenemos que ser levantados y como nos conviene vivir ¿verdad? en santas y pías conversaciones como dice la Escritura como nos conviene vivir ¿verdad? como le agrada al Señor y uno ve ¿verdad? en este tiempo estas festividades que llaman la gente Navidad y vemos como la gente corre se afana por esto por aquello hay un un lamento de las personas de todo pero cuando usted tiene al Cristo por dentro usted se lamenta pero es estar en este mundo ¿verdad? lleno de pecado lleno de maldad y la Biblia habla de que nosotros somos embajadores somos el beneficio en esta tierra y yo creo que un verdadero cristiano se siente mal viviendo en esta tierra hoy porque hay un gemir hay una desesperación en el alma del verdadero creyente porque se llegue entonces a suceder la manifestación de los hijos de Dios para que salgamos de esta tierra porque nosotros somos advenenizos somos embajadores de una tierra que está muy lejana que no es nada comparable con ninguna ciudad de este mundo porque en este mundo lo que viene es juicio lo que viene es juicio por el pecado porque el hombre ha desechado la palabra de Dios ha desechado la verdad de Dios por ir tras el pecado y las cosas tan falsas que el diablo le ha propuesto y entonces cuando llegue la hora ¿verdad? de que Dios va a demostrar que él es Dios como lo hizo allá ¿verdad? en el tiempo de Elías o de Eliseo cuando hubo aquel ¿verdad? aquella aquel desafío tan tremendo cuando pusieron aquellos altares y Dios vino y demostró que él es Dios y ellos dijeron Jehová es Dios Jehová es Dios y el otro era un muñeco sencillamente que estaba allí sin vida sin nada el único Dios era el que estaba allí presente y él se vindicó a sí mismo ahora la iglesia tiene que levantarse en el poder de Dios a un nivel más alto y ya estamos demasiado cerca del fin yo creo que ahora la iglesia está en condiciones para enseñarle cosas más profundas y así pulirla hasta que desaparezcan todas las creencias manufacturadas y entonces entrar en las cosas verdaderas dejar ¿verdad? la religiosidad dejar las cosas vanas de este mundo y de las religiones y entrar en las cosas verdaderas de Dios que son las maravillas y los milagros que prometió como fue allá en Pentecostés yo creo que la iglesia ¿verdad? por la gracia del Señor yo estoy viendo esas señales y esas maravillas y principalmente una señal muy ¿verdad? muy viable para decir que Dios está en la escena y es la señal mesiánica porque el Señor allá en el tiempo antiguo cuando aquella mujer se acercó al pozo a buscar agua y el Señor le pidió y Él le dijo si tú supieras quién ¿verdad? te pide agua tú le pedirías a Él y nunca jamás tendría sed entonces ¿dónde está esa agua? dame un vasito de esa agua ella le dijo primero busca a tu marido y yo te voy a dar de esa agua y ella le dijo no tengo marido bien has dicho porque cinco has tenido y el que ahora tiene tampoco es tuyo ahora la mujer se quedó sorprendida porque este hombre que no la conocía le conocía su vida íntima y le dijo una verdad tan sorprendente para ella que ella se dio de cuenta de quién le estaba hablando ahí recibió ella ¿verdad? el agüita que Dios le dijo que el Señor le dijo pues el mismo Dios allí vestido de carne ¿verdad? si tú supieras quién te pide agua tú le pides a Él y Él te daría agua y nunca jamás tendría sed entonces quiere decir que esa agua Señor que tú estás me estás dando es no es de aquí del pozo de Jacob no no el agua que le estaba dando Él era sencillamente el agua de la vida eterna ahora esa señal está aquí ahora hermano como usted lo hizo como lo puede comprobar usted muy fácil si alguien viene y te dice a ti lo que estás pensando ¿quién crees tú que puede ser ese? no pero lo dijo un hermano sí pero el hermano no te conoce los pensamientos a ti el que te conoce los pensamientos a ti es decir la palabra es la que disciende las intenciones del corazón entonces ¿estará entonces la señal mesiana aquí en una iglesia? ¿estarán individuos? si lo está porque nadie puede conocer lo que tú estás pensando sino la palabra hecha carne por eso estamos hablando con confiabilidad estamos hablando con certeza estamos hablando sabiendo lo que estamos hablando y sabiendo que esta palabra no se equivoca porque ella es infalible y ella lo que promete lo cumple y hoy está aquí Jesucristo en esta tierra en pieles humanas y pasará como pasó en Israel este es Belzebú que echa fuera los demonios por el príncipe de los demonios que se llama Belzebú cuidado con una blasfemia porque allá fue perdonado pero aquí no entonces es tremendo cuando usted ve esta escritura y cuando usted tiene la inteligencia suficiente para saber que Dios está en la escena hoy pero donde está está con un manto está con unas sandalias está con un cuerpo donde se le ven las marcas no está en una iglesia porque eso fue lo que habló él en Especios 4 verdad que él sería la cabeza de la iglesia y que sería el guía de esa iglesia eso es entonces estamos en el mero borde de algo maravilloso que jamás se ha visto en la tierra desde los días de Jesucristo y lo estamos viendo ahora porque estos ojos y estos oídos han sido testigos de las cosas que han pasado en nuestro entorno a nuestro alrededor y eso nos compruebe entonces que el cielo ya no retuvo más a Jesucristo sino que está aquí en la tierra verdad restaurando a su pueblo a sus hijos que habían caído y ahora él lo está volviendo verdad a la condición original está siendo el hombre está siendo restaurado porque resulta que cuando venga lo que va a venir el racto entonces ese hombre será un pequeño dios antes de irse aquí en la tierra ellos hablarán y las cosas sucederán eso es palabra de dios y ojalá verdad usted lo crea y averíguelo por las escrituras para que usted vea como el señor dice dioses sois y tenemos que hacer una completa rendición de nuestras vidas no podemos usar nuestra habilidad propia porque esa habilidad no sirve para lo que dios quiere tenemos que rendirnos completamente y para llegar a dios usted tiene que rendirse en alma cuerpo y espíritu todo lo que usted es tiene que ser rendido a dios para que él pueda obrar su voluntad en usted y en mí para que él pueda verdad hacer lo que él quiere en usted y en mí pero tienen que ser disipados nuestros pensamientos nuestra actitud nuestros pensamientos todo tiene que ser cambiado porque él quiere es un hombre y una mujer que estén completamente rendido al señor mientras eso no sucede pues mi hermano y mi hermano es imposible que usted pueda servirle al señor porque él quiere gente que se rinda a él completamente y que usted conozca verdaderamente esto que dios quiere de usted y de mí que es que nos rindamos completamente a él porque ha llegado el momento de la restauración de todas las cosas y en días pasados verdad nosotros conocíamos tantas cosas verdad falsas que creíamos que eran verdad y a través de la escritura buscando por la escritura y a través de la revelación que dios dio que prometió para este tiempo nos damos de cuenta que estábamos verdad equivocados estábamos verdad creyendo en cosas falsas y por eso usted ve que el enemigo verdad viene en contra de eso porque eso que es el anticristo anticristo viene en todo lo que es contrario a cristo y cuando usted ve el diablo persigue una persona persigue una iglesia y hay difamación y hay verdad falsos testimonios y faltas cosas ese es el diablo verdad queriendo opacar verdad la obra que dios está haciendo en ese individuo o en esa iglesia pero cuando usted tiene la visión amplia y espiritual verdad de lo que pasó en el pasado usted sabe de donde viene ese espíritu y usted lo desecha entonces el tiempo de acción ha llegado no verdad que la palabra es palabra como no y la leemos pero esa palabra tiene que materializarse esa palabra tiene que vivir en usted y hacerse carne en usted y entonces para que usted verdad experimente verdad lo que dice la palabra de dios verdad que esa palabra infalibre se volvería carne como se volvió allá en el principio allá cuando el señor verdad decidió vestirse de hombre y meterse en un vientre verdad y una virgen parió ese hijo de dios allí está lo que dios quiere que usted y yo hagamos hoy el tiempo había llegado allá entonces cuando el lugar el jugar a la iglesia había llegado a un alto con dios si usted se llama cristiano verdad si yo me llamo cristiano y antes íbamos a la iglesia íbamos y veníamos y sencillamente éramos como unos religiosos nos sentábamos a oír y el amigo del pastor le daba un bueno un abrazo al pastor y daba su ofrenda ha llegado el momento mi hermano y mi hermana y amigo que usted tiene que enseriarse con dios hacer un alto con dios y ahora ya no podemos andar jugando a la iglesia porque eso tiene que acabarse la religiosidad tiene que acabarse tenemos que tomar las cosas seriamente y yo estoy confiando en que ese mismo dios pondrá este mismo sentir este mismo sentir en el corazón verdad de aquellas personas de aquel pueblo que quieren esta hora verdad regresar a dios porque usted tiene que verdad marcar la diferencia en lo que es dios y en lo que es el mundo usted no puede estar en los lugares con el mundo y con dios o está no hay aquí no hay lugar neutro o está con dios o está con el otro entonces ese mismo dios pondrá este mismo sentir en el corazón verdad de usted que quiere seguir al señor y dice que ama al señor y nosotros verdad podemos en esta hora reconocer que es el tiempo de poner fin a eso de jugar a la iglesia de jugar a ser religioso de jugar a ser justo y ahora es tiempo de entrar en acción pero la hora ha llegado de hacer un alto que paren de jugar a la iglesia si dios está con nosotros donde entonces estamos si dios no está con nosotros llegará el momento entonces que usted se da cuenta que estaba en una religión que usted estaba sirviendo era un hombre y no a dios porque cuando está hablando aquí del momento de accionar es el momento de rendirse a dios de vivir una vida santa de creer su palabra revelada para esta hora y accionar verdad que usted tiene el espíritu santo que usted tiene el poder de dios para orar por un enfermo y se sana para orar para cualquier situación que usted ore dios le responde porque usted ha marcado verdad su vida ya con el sello del espíritu santo y es el mismo viviendo en usted y creemos que eso ese tiempo ha llegado ahora por lo regular verdad se requiere un tiempo de emergencia un estado de emergencia para llegar a la desesperación porque nosotros los seres humanos somos así verdad se necesita un momento de emergencia entonces para que nosotros desesperemos o busquemos porque somos de mente perezosa hasta que no veamos una emergencia no actuamos y no debe ser así pero somos hechos así y entonces lástima verdad que esto tiene que ser así pero lamentablemente es así pero los seres humanos son tan perezosos mentalmente que se necesita de una emergencia algo que llegue súbitamente verdad y cuando así sucede entonces llegan a un estado de desesperación pero la verdad es que al estar en un estado de desesperación es muestra la verdad de lo que usted es y la desesperación la desesperación muestra de qué material es hecho usted por eso verdad cuando usted lo agarra algo de sorpresa sí usted se espera y entonces vamos a ver qué va a sacar en esa desesperación por lo regular ese estado le saca a usted todo lo bueno que tiene por dentro y la emergencia produce la desesperación y cuando debiéramos hacer la cosa sin la emergencia ya hemos llegado jugado demasiado ya hemos asistido a la iglesia demasiado tiempo ahora tenemos que hacer algo las señales de su venida debieran sacudir a esta verdad a esta tierra a esta ciudad a las iglesias debieran sacudirla pero vemos que están las señales aquí visibles delante de nosotros y la iglesia está adormecida la iglesia sigue verdad con su caminar lento y con sus dogmas verdad ficticios que le hablan de que esto se va a arreglar esto se va a acomodar eso es religiosidad porque según lo que la biblia me habla a mí ya es tiempo de que nosotros verdad salgamos de esta tierra para irnos con el señor usted ve las noticias internacionales y nacionales y de todo el mundo y usted ve que son noticias muchas veces acongojantes que vemos que el mundo ya está colapsado que el mundo ya verdad ha sellado su fin y hay suficiente candela aquí abajo y arriba para que acontezca lo que dice Malaquías 3 que no les dejará ni raíz ni rama en el tiempo de Noé la biblia dice que se abrieron las cataratas de aquí de abajo de la tierra y se abrieron las cataratas del cielo y ese arco iris que usted ve cada vez que va a llover usted ve un arco iris es el pacto de Dios con el hombre que no acabaría más la tierra con agua pero Malaquías dice que vendrá candela que no les dejará ni raíz ni rama y yo creo que así como se abrieron las cataratas de aquí de abajo de la tierra para que saliera agua y arriba pues también hay candela allá abajo porque hay un volcán por allá usted sabe dónde está que está escupiendo o ya dejó de escupir candela pero bastante de aquí de abajo de la tierra y allá arriba hay suficientes bombas que van a acabar con esta tierra como le conviene saber dónde estamos parados que estoy creyendo yo estoy creyendo una doctrina falsa o estoy creyendo la palabra de Dios original para que el día que venga la destrucción sobre esta tierra yo el Señor me libre por haberle creído su palabra entonces es para la iglesia despiértense sacudanse pellizquense la conciencia y despierten en esta hora tenemos que estar en desesperación o pereceremos algo está en camino por lo tanto nos conviene desesperar es asunto de vida o muerte si nos descuidamos pasará y no lo veremos y qué es lo que puede pasar que no veremos al Señor Jesús aquí en la tierra recogiendo sus hijos llamándolos a esta verdad para sacarlos y llevárselos y que no participen de los grandes juicios que vienen sobre esta tierra yo creo que verdad si usted es inteligente usted se da de cuenta que es lo que cree usted usted tiene una Biblia y alguien le habla de la Biblia muy bonito pues búsquela a ver si lo que le está hablando esa persona está en la Biblia si lo que le está hablando esa persona son realidades bíblicas reveladas por Dios para esta hora o sencillamente es un engaño de Satanás como lo hizo allá con Eva usted cree que el diablo no va a agarrar la Biblia para engañarlo pues claro que sí porque el diablo conoce a Dios y él sabe que Dios no admite su palabra con mezcla que es eso hermano bueno cuando usted lee la Biblia y le pone un pensamiento suyo o alguien viene y le pone un pensamiento de él y está predicando lo que no es está predicando algo para engañarlo a usted sabe que es eso ese es un ángel caído con una Biblia en la mano porque eso fue lo que pasó allá en el cielo en el cielo el diablo engañó ángeles que estaban preordenados por Dios para un trabajo y una obra que tenían que hacer y Satanás vino y le propuso algo supuestamente mejor y ellos cayeron en la mentira ahora la pregunta es ¿cómo sabía el diablo que esos ángeles tenían libre el albedrío? pues a él no se le quitó la sabiduría Dios se la dejó para que nosotros viéramos aquí en esta tierra hoy que la sabiduría de Dios es más poderosa que la del diablo pero cuando usted es intelectual el diablo le lleva un pasito unos pasitos adelante para engañarlo ¿sabe por qué? porque él usa el intelecto él usa los cinco sentidos del hombre pero Dios usa su Espíritu Santo su revelación para enseñarle a sus hijos cuando es el diablo entonces para que usted pueda conocer las profundidades de Satanás usted tiene que primero conocer las profundidades de Dios porque las profundidades de Dios le van a enseñar cómo es que trabaja Satán y cuáles son sus artimañas entonces por lo regular se requiere un estado de emergencia para hacernos llegar ¿verdad? y yo creo que tenemos que hacerlo porque ha llegado el momento de emergencia ¿y cuál es el momento de emergencia ahora en esta hora? hay muchas cosas de las que podemos hablar sobre eso ha llegado el momento de dejar de jugar a la iglesia y enseriarse con Dios y decirle Señor revelame tu palabra porque si no me la revelas entonces seguiré ciego porque cuando el velo se le quite entonces Dios puede actuar ¿el velo de qué mi hermano? el velo de una organización que lo vela para que usted no vea a Dios el velo ¿verdad? de algo falso para que usted no vea a Dios y entonces ¿cómo necesitamos ¿verdad? llenarnos de Dios para no ser sorprendidos ¿verdad? cuando esto llegue ahora nosotros creemos ¿verdad? que esto que está pasando en el mundo pues sencillamente son advertencias son avisos que Dios está mandando aquí en la tierra pero sucederá entonces como sucedió en el tiempo del Señor Jesús cuando Dios en su gracia mandó el don más grande que la tierra ha podido recibir que fue al Señor Jesucristo el pan de vida y lo que hicieron fue matarlo cuando él quería era salvar la gente y él dijo yo no quiero que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento y quiero decirle que hoy está sucediendo lo mismo Dios no quiere amigo mi hermano y hermana que usted perezca él quiere que usted se convierta al Señor él quiere que usted se arrepienta de sus pecados él quiere que usted confiese sus pecados porque está ahí él está ahí como un sumo sacerdote para perdonar y poner debajo de la sangre aquello que lo condena usted hermano pero yo estoy bien yo voy a la iglesia y hago esto y hago aquello eso está muy bien pero tiene usted el bautismo del Espíritu Santo o sigue viviendo la vida que usted vivía antes y está en una iglesia aparentando santidad no no se engañéis vosotros mismos Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare eso también cegará o eso también recogerá entonces las escrituras dicen en el evangelio de San San Lucas que el oro que el oro más intensamente ahora mi hermano y mi hermana si Jesús tuvo que orar más intensamente cuánto más intenso tenemos nosotros que orar si Cristo el Dios del cielo hecho carne tuvo que orar más intensamente entonces cuánto más intensamente tendremos que orar nosotros que somos pecadores salvados por su gracia si esta decisión condujo al Hijo de Dios a la desesperación que será para usted y para mí debemos clamar en desesperación para que el Señor nos libre de la tentación que viene y como se clama en desesperación hermano ríndase al Señor dígale yo no quiero ser más pecador yo no quiero ser incrédulo yo quiero creer a tu palabra y la palabra de Dios dice hoy que él mandaría un ministerio y los dones para que su iglesia llegara a la perfección ese es el programa de Dios si usted no lo acepta ese es el problema de la persona pero Dios ya ha hablado y ha dicho cuál es su programa cuál es la orden del día para hoy él tiene un ministerio aquí como lo tuvo allá con Moisés para sacar a un pueblo de la esclavitud para sacarlo del pecado donde estaban allá en un pueblo idólatra él tuvo un hombre un mensaje con milagros y maravillas y señales del cielo para sacar ese pueblo de un pueblo donde lo tenían esclavos hoy Dios está haciendo lo mismo te está sacando de la esclavitud del mundo religioso para que entres a la verdad de Dios con verdades y maravillas que él está usando para que usted vea que Dios es Dios entonces el enemigo habla hoy el enemigo trata de decir que los días de los milagros han pasado y que no hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo ese es el trabajo del diablo verdad pero si Dios te dice que si hay y el diablo te dice que no a quien le vas a creer a Dios o al diablo y que solo eso es una emoción solo eso es algo manufacturado así que el enemigo nos ha desafiado y su desafío tiene que ser enfrentado ahora con quien va a enfrentar usted el enemigo con que lo enfrenta con una sola cosa con la espada con la palabra verdad vindicada por el Espíritu Santo respaldada por el Espíritu Santo para que entonces caiga el mismo en su misma candela y es así hay un desafío y la única manera que podemos enfrentar al desafío de hoy cuando las denominaciones están llamando a la gente y las ponen en esta organización o en aquella organización permitiendo que sus mujeres se corten cabello y se pinten y los hombres viviendo cualquier clase de vida y aún pastores en iglesias y eso porque tienen un doctorado en filosofía o en divinidad pensando que ese es el requisito Jesús nunca exigió que un hombre tuviera eso él le pidió pues el Espíritu Santo para librarlo de todo lo que viene el requisito que le puso Jesús fue esperar en la ciudad de Jerusalén hasta que fuisteis investidos de poder desde lo alto entonces seréis mis testigos es lo que Dios demanda por supuesto mi hermano esto que estamos hablando no me trae a mí amigos ¿verdad? trae enemigos pero ¿qué prefiere usted estar bien con Dios o estar con los hombres? yo creo que es preferible estar mejor con Dios que los hombres porque sea todo hombre mentiroso más Dios verdadero por eso es que la verdad es de Dios traen amistad y traen amistad y la amistad es aquel que es de Dios y abre su corazón para recibir lo que él tiene porque cuando el apóstol Pablo hablaba y cuando Pedro hablaba a ellos los crucificaron ¿por qué? porque dijeron la verdad los religiosos se la dijeron y ¿dónde están los religiosos? y ¿dónde está Pedro? y ¿dónde están esos apóstoles que hablaron la verdad? es la pregunta ¿dónde están? ¿cuáles fueron sus coronas de vida? ¿cuáles fueron sus recompensas? aquellos que negaron la palabra de Dios y aquellos que se sostuvieron hasta la muerte con lo que Dios había hablado ¿dónde están? averigüe eso en la escritura y usted verá y se da de cuenta ¿verdad? que es un despertamiento que tiene que tener la iglesia en esta hora para que se dé de cuenta ¿verdad? en dónde en qué tiempo estamos parados entonces le damos gracias al Señor ¿verdad? por aquellos que han oído yo creo que hemos llegado al final y sencillamente si usted está enfermo allí ¿verdad? usted tiene que pedirle perdón al Señor pues hágalo Dios oirá su petición oremos Padre gracias te damos por esta tu palabra que ha sido hablada le pedimos que aquellos corazones que se han abierto para creerle al Señor que seas tú con ellos que tú les reveles tu palabra Señor porque es la revelación la que trae de diferencia Señor entre un religioso Señor y un preordenado por ti para creer en esta hora la verdad que tú has Señor revelado y aquellos Señor que están allí en las cámaras detrás de estas cámaras enfermos que necesitan de ti del alma y de su salud Señor en el cuerpo tú seas propicio a ellos Señor y en el nombre de Jesucristo ellos puedan Señor ser sanos y creerte Señor en el nombre de Jesucristo te lo pedimos para la gloria y honra de tu nombre Amén Dios les bendiga el Señor les guarde esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios como el águila que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas si eres un verdadero hijo de Dios escucharás el llamado del gran águila nuestro Señor Jesucristo y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios sentado en lugares celestiales con Cristo por la revelación de Dios para este tiempo final siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora que el Señor les bendiga